Música Encuentro con el doctor Jorge Morales del Consejo Municipal de esta linda ciudad de Ipiales y quienes han sido también parte importante para la consecución de recursos en lo que será la nueva sede también o la ampliación de la nueva sede de la Universidad de Nariño que gusto tenerlo en nuestra información, bienvenido Muchísimas gracias a ustedes, a la ciudad de Pasto por acompañarnos el día de hoy aquí en el municipio de Ipiales Lo decía que ustedes han sido parte importante, parte esencial para la aprobación de esos importantes recursos que ya son una realidad para el alma mater Sí, en este 15 de mayo, Día del Profesor, pues para nosotros es grato ya visualizar lo que ha sido un esfuerzo histórico a título personal como joven y que me ha interesado el tema de la educación desde hace 15 años venimos luchando nosotros en las calles la posibilidad que hoy gracias a la llegada del Consejo Municipal estamos logrando materializar o estamos colocando un granito de arena para que eso se materialice en ese sentido ha sido muy grato nosotros desde el año anterior haber logrado en el Consejo Municipal el tema de la entrega a título gratuito de las instalaciones de la Universidad de Nariño donde funcionaba un comodato, simplemente que dejaba en el aire pues las posibilidades reales de inversión en infraestructura, en adecuaciones y remodelaciones o espacios dentro de esta universidad hoy gracias ya a las gestiones que se han realizado por la administración municipal por los líderes estudiantiles de la Universidad de Nariño y por supuesto por su equipo directivo se materializa la posibilidad de que ya se comienza con el tema de la construcción de esta nueva infraestructura por un valor cercano a los 13.500 millones, algo histórico que tendrán los estudiantes del alma mater aquí en el municipio de Ipiales Hoy nos damos cuenta también con la socialización por parte de los arquitectos que gracias a esta nueva infraestructura la oferta académica se puede ampliar para beneficio de toda la comunidad de esta región Sí, eso es lo más importante Ipiales como la segunda ciudad más importante del departamento de Nariño estaba ya a las esperas de que se pudiera tener una infraestructura de esta capacidad para poder de verdad albergar a la capacidad de estudiantes que lamentablemente tenían que emigrar al interior bien del departamento de Nariño para vincularse en la ciudad de Pasto a la Universidad de Nariño o salir pues definitivamente de aquí de nuestra región para ir a otras ciudades en busca de oportunidades y lo lamentable que resulta que esta fuga de cerebros que nosotros les llamamos pues difícilmente llega nuevamente a nuestra región a prestar esas capacidades intelectuales que de verdad nuestro municipio, nuestra región le está necesitando ese es un gran avance de que ya los estudiantes acá se podrán abrir nuevos programas de educación y que por supuesto esto rebundará en un crecimiento intelectual en nuestro municipio y por supuesto económico también Señor concejal, ¿qué sucedió con la ciudadela del conocimiento y también qué otros proyectos tienen en esta administración en pro de la educación? Esa es una gran apuesta que desde el consejo se realizó y desde la formulación del plan de desarrollo de tener un espacio macro como son cerca de 30 hectáreas para el desarrollo de la actividad pues intelectual ahí se visualizaba la integración de la Universidad de Nariño de otros centros de educación superior como la ESAB, como el SENA y una universidad del sector indígena sabemos que están en un proceso de formulación del proyecto de la viabilidad técnica esperamos nosotros que quede como un planteamiento de lo que debería de ser una inversión sabemos que no va a ser un espacio que se pueda construir en uno, ni dos, ni tres años como lo manifestaba el rector visualizando el tema de lo que ha sido la sede Toro Bajo en la ciudad de Pasto pues es un proyecto que va a lo largo del tiempo, que tiene que quedar como una política pública para los siguientes 30, 40 años para que ahí visualicemos lo que podría ser el desarrollo o la continuidad de lo que va a ser la Universidad de Nariño para que ya tengamos las granjas experimentales, laboratorios, centros de esparcimiento, centros de investigación y que podamos hacer un aprovechamiento ya de este lote pues que son cerca de 30 hectáreas que sin duda alguna le pueden prestar un gran beneficio al desarrollo educativo de los jóvenes Pues con el doctor Jorge Morales, concejal del municipio de Ipiales vamos a despedir esta información a través de Pasto Noticias pero con ese mensaje, hoy 15 de mayo, un mensaje en el Día del Maestro Yo creo que el mejor regalo que le podemos dejar hoy en este Día de los Maestros es la posibilidad de que los maestros desarrollen su actividad académica, intelectual dentro de unas infraestructuras, dentro de unas instalaciones con la dignidad necesaria para el desarrollo de su labor agradecer ese infinito apoyo que ellos realizan para engrandecer los que de alguna u otra forma nos dedicamos a diferentes actividades empresariales, políticas, sociales, académicas no seríamos nada sin ellos Muchas gracias